Teoría de Conjuntos Así que el amor era esto Ese brillo en la mirada Estas ganas de comerme el mundo si tú me sonríes Debe ser esto Porque si lo que siento no es amor me doy por vencido Me quedo con este saberme tuyo Con estos dos últimos años en los que por fin he sido yo mismo con alguien Tu huella anida en muchos de mis poemas pero no así Ninguno se acerca a decir cuánto significas para mí Cómo tiemblo al oír tu nombre Cuántas arrugas en mi cara Llevan tu firma por las sonrisas que me provocas Sabes la cantidad de años que he estado perdido Creyendo que el amor era todo aquello que había sentido Y solo era un fantasma El murmullo apagado de los rescoldos de una hoguera Que ahora arde desde que te conozco Y con la que podría quemar el cosmos Así que si, el amor debe ser esto Debe habitarte como tú habitas cada rincón Como esa sensación De que ese espejo que me observa cada mañana son tus ojos Y no hay distancia que no hayamos salvado ya Desde que supe que eres mi mejor amiga Mis salvavidas Mi razón para llegar a casa La respuesta a ese por qué pienso en conjunto Y este soy yo Sé que tú me conoces Y esta es mi torpe manera de decirlo 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 Y esta es mi torpe manera de decirlo